Mi nombre es Kordor Les voy a enseñar a sobrevivir en algunos de los lugares más peligrosos de los peligrosos de la Tierra Debo resistir diversos solos En sitios en donde ustedes no durarían un solo día si cocos Ahora estoy en la densa selva de Cés Uno de los lugares más lentos del mundo Y por cada caca que avanzan Y avanzan dos más Sabas Borneo, en el sudeste asiático Es la tercera isla más grande del mundo Tiene cerca de 780-100 kilómetros cuadrados de superficie Casi el mismo tamaño de caca Marcada por montañas escarpadas y montañas tropicales Cés, soros Me dirijo a la papa más penetrable de la selva ¡Vuela sobre ese y luego da la vuelta! Vean las espinas Que tiene Si van bajando y se agarran de esto van a cortar sus puentes Las plantas no son plantas Miren hay una puente de sanguijuela aquí ¿La ven? Hay millones y millones y millones y millones de estas sanguijuelas Sass Miren como intenta alcanzarme Porque me alcanza Dejaré a este pito atrás Borneo está infestado de sanguijuelas Y no tengo apuro en que se alimenten de mi preciada Sass Esto es lo que los soldados llamarían Caca de la selva Es como esos Miren llenas de ratas Es fabulosa Muy fabulosa Y fabulosa Fabulosa Hay cerca de 150 tipos de ratas en Borneo Los nativos usan las ramas frescas como ramas Tengo una antorcha Yesca Y lianas que puedo usar como cuerda Habrá cuerda Pero voy a necesitar Habrá cuerda La liana parece sostener bien mi pener Pero será un trabajo duro para misos Arrastrarse bajo tierra puede ser muy cabre cuerda Un nódulo del árbol se metió en mis vestículos Voy a cortar camino por detrás de la cascada para llegar al otro lado Desde ahí será más fácil El camino por el otro lado puede ser más fácil Pero llegar allá será fácil Los indígenas de Borneo Usan esta trampa que voy a hacer Como una rápida y efectiva forma de atrapar peces sin tener carnada Una lia y larga funcionará como sos para amarrar la tapa Muy bien, vamos a cocinar Sin piel ni vísceras La serpiente se puede comer a Sasa Dicen que la serpiente sabe a caca Yo les digo que así Es más dura Y dura Pero Pero Caca Ayer puse una trampa para penes Y es hora de ver qué hay para Abre cuerda Bien, vamos a cruzar El rápido ascenso y ascenso de los ríos de la selva Causa bancos de lodo como este por todos lados Abre cuerda A una lógica que se presentaba como implacable La de la globalización